Alfonso Bustillo, el vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Angus. Bueno, estamos cerrando un día bárbaro, Alfonso, porque nos amagó con la lluvia, pero mirá cómo estamos terminando. Sí, ¿qué te parece? Ha sido un día de gloria, a pesar del amague. Bueno, después de tanto, tuvimos 20 días de lluvia y aflojó esta semana, así que fue realmente una fiesta esta exposición. Con un marco más que importante, primeramente arrancando por el tiempo, porque ya lo hablamos, pero después en la parte comercial, 8 centros genéticos, 2 laboratorios, un banco, un semillero, la rural, me parece que fue bárbaro. Bueno, los sponsors nuestros, realmente una maravilla tenerlos a ellos. Sí, todo lo que decís vos es realmente lo que le da un marco enorme a esta exposición. Y esta sociedad rural, y esta comisión de Bolívar, que da gusto estar con ellos, interactuar con ellos, y ver el esfuerzo que le ponen para que esta sociedad rural sea lo que es, para mí es realmente un ejemplo. Un nivel bárbaro, desde la mañana, por los lotes, y después pasando a los individuales. Sí, tanto la exposición de ayer de terneros, como la de hoy de adultos, un lujo, un lujo ver lo que se está haciendo. ¿Cómo está el angus, no? Tenemos, yo creo que tenemos angus para rato. Con ver las hembras nomás, que esas hembras se empiecen a producir, que el 50% de las hembras que entran hoy sean donantes, eso multiplicado por 10 por año, porque es incalculable lo que es esto. Realmente estamos haciendo un aporte a la ganadería argentina con nuestra raza muy, muy grande y sin dudas nos vamos a posicionar cada vez más como un país productor de carne de excelencia. Alfonso, la posibilidad a través de esto, lo que significa la transmisión es por internet, que nos miren muchos uruguayos, algunos brasileros, y mucha gente que hoy nos decía alguno, che, está lloviendo y estamos mirando, la juro, algunos de las estaciones de servicio, qué importante esto que nos permite la cibernet. Bueno, estamos en un mundo nuevo, las comunicaciones evidentemente han cambiado y hoy estamos interconectados. Así que me parece importantísimo lo que decís también como visión de sociedad y de país, de tener una visión al mundo. Tuvimos 12 años cerrados al mundo y nos costó muy caro eso, nos costó 10 millones de vacas, nos costó perder todos los mercados que teníamos, nos costó todo lo que nos costó a los ganaderos, que muchos ganaderos salgan de esta actividad y dejen de ser ganaderos. Y hoy en día estamos mirando el mundo, estamos buscando mercados, abriendo nuevos protocolos. Todo lo que necesitamos es mirar al mundo, las comunicaciones y el mundo está abierto, así que si es así como decís vos. Para finalizar, y un dato no menor, muchos criadores, muchos cabañeros nuevos, anoté 5 que nunca habían venido, y eso es muy importante. Yo miraba lo mismo, la cantidad de RP es menores de 50, o sea, gente que está anotando sus primeros 50 animales. Bueno, eso es muy lindo porque hay entusiasmo, porque se van reciclando las cosas, las cabañas, que somos cabañas de toda la vida, vamos buscando otro lugar, y van entrando nuevos jugadores a la cancha, y eso es lo que mantiene vivo este negocio, y esta es la punta de una pirámide que tiene que derramarse a toda la ganadería. Desde nuestra asociación, nosotros hacemos un gran hincapié en lo importante de la genética, que el pedigree, que nosotros exigimos para el programa Puro Controlado, de esos toros que van a ir a ser novillos muy buenos, y que la gente busque toros con información y con marca. Es importantísimo que la genética sea considerada un insumo tan a la altura de la sanidad, de la alimentación, entonces no se puede seguir trabajando con toros, pienso yo, que no tengan información, que no tengan una base genética, que no tengan un trabajo atrás, porque un toro preña 30 vacas por año, y si uno hace las cuentas, la diferencia en kilos, la diferencia en seguridad en el peso al nacer, y que nazcan vivos, la diferencia en la calidad de lo que se va a ofrecer al mercado, es enorme, se paga solo, en una generación se paga solo. Alfonso, gracias a todo el equipo de Angus, de parte de todo el equipo de Entre Surcos y Corrales, porque hace 3 años que estamos a través de estas transmisiones, y gracias por dejarnos compartir esta pasión que tenemos de comunicar cosas de vacas a ustedes que hacen tan y tantas cosas de pasión por las vacas. Mirá, Mauricio, Entre Surcos y Corrales, que sos vos, realmente son amigos de Angus, sos un amigo para todos nosotros, y es un placer que nos transmitas todas las exposiciones con el entusiasmo, con la alegría que le das a todo esto.